Música Ellos están en tu esquina Cuando la cosa está buena Ellos están en tu esquina Cuando la cosa está buena ¿Dónde están? Cuando uno necesita de veras Pero que ¿dónde están? Cuando uno necesita de veras Cuando yo tengo tus tienes Conmigo no hay problema Cuando yo tengo tus tienes Conmigo no hay problema ¿Dónde están? Cuando uno necesita de veras Pero